¡Rebelio! ¡Buenos días, profesora Garlick! ¡Lenora, querida! ¡Qué maravilla verte de nuevo! ¡Optén! Necesitarás esto para la clase de hoy. Un pequeño obsequio para tu tía. ¡Hola! Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. ¡Estamos deseando crecer juntos! ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo gotador. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. ¡Acción! Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. Primero, protejámonos los oídos. Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Metez las mandrágoras en la maceza y aplanad la tierra! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida Así la mandrágora se sentirá a gusto ¡Reparo! Lo lamento, me temo que la tuya estaba un poco madura Bueno, hasta la próxima ¡Habéis estado magníficos! Bien, la próxima tarea será plantar víctamo en nuestras mesas de jardinería ¡Rebelio! Ya podéis empezar Yo tengo que... ¿Les gustarán los hipogrifos la fentinodia? Sí, profesora Primero, buen trabajo con la mandrágora A veces no son nada fáciles de... comprender La verdad es que he disfrutado Su entusiasmo resultaba contagioso ¡Qué amable! Parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctamo Vamos a por unas semillas Ya tengo algunas, profesora Las recogí en Hogsmeade ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia Necesitan tiempo para medrar A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño Capricho de escarbato Las propiedades curativas del víctamo Lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante Como os habrá dicho el profesor Shab Bien hecho Cuando se puedan recoger, podrá usar el víctamo en la poción herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora La col masticadora china Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada a qué morder Por suerte les he traído un maniquí Hágame un favor, déselo para que lo masquen Sí, profesora Es en el otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted Venga a verme cuando haya terminado ¡Ah! Y cuidado con los dedos ¡Que muerden! Hola, te vi de camino a Hogsmeade el otro día Encantado de conocerte Bien hecho, pero pasa contra las artes oscuras, por cierto ¿Perdón? Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo como si nada Ha sido genial Ah, vaya Gracias Yo estuve a punto de poner a Sebastián en su sitio Lo habría hecho si Hecat no me hubiera parado ¿No impidió que te aplastara esa calavera de dragón? Aquí es donde crecen las coles masticadoras... Adelante Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto ¡Rebelio! ¡Mira eso! Tampan cualquier cosa que puedan llevarse a la... Boca, supongo Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores Vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores Quiero plantas que te ayuden en una pelea No digo que te haga falta Pero... Bueno, imagina que no fuera un maniquí Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero No pasa nada por tener un poco de ayuda Aunque sea de una col Ahí fuera reina el caos Trolls en Hogsmeade y esas cosas Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase Tómate tu tiempo Te veo luego en clase ¡Rebelio! Con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón Doy la clase por terminada Lo siento, señor Clopton Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Espero que no te hayan dado muchos problemas No veo ningún mordisco o dedos arrancados Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Me alegro Herbología es una asignatura gratificante Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti ¡Ah! Bueno, creo que eso es todo Venga a verme cuando le apetezca charlar Disfruto hablando con mis nuevos alumnos Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas Me han dejado sordo como una tapia ¿La guía de K? ¡Rebelio! No entiendo por qué Toda mi familia se pasa en el universo ¿En serio? ¡Ah! 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 No me disgusta el árbol Mi madre me mató No debería haber aurores O alguien del ministerio Vigilando la escuela Después del... ¡El profesor Black jamás lo permitió! ¡Rebelio! Dicen que estás defendiendo Hogsmeade contra los trolls A ver si te estás esforzando demasiado ¡Rebelio! ¡Rebelio! Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas Puede sanar algunas heridas, pero no todas Puntos para Ravenclaw Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante Uno nunca sabe cuánto la puede necesitar Comience Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones Un estornudo podría ser fatal Veo que la mayoría recuerda cómo remover No es una poción fácil Bien hecho Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hossby Haría bien en practicar la poción defensiva Edurus La profesora Wisley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor Bien De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología Y los más raros pueden comprarse Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir Tendrá que demostrar tenacidad Vuelva cuando acabe de elaborar la poción Y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte Mis padres se plantearon dejarme en casa este año Por los rumores sobre una revuelta de los duendes ¿El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? Eso dijo Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria Por cierto, soy Gareth Gareth Weasley Un auténtico genio de las pociones, si me permites Es un placer Espera ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía Para mi desgracia siempre me vigila de cerca Pero no puede estar en todas partes Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular Solo me falta una cosita Un último ingrediente que le dará el toque final Y supongo que ahí entro yo Eres tan inteligente como esperaba Solo necesito una pluma de fuper Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp Quizá puedas traerme una Te conseguiré la pluma de fuper Si me aseguras que Sharp no la echará de menos Te aseguro que no Las plumas de fuper no son tan valiosas Ya verás lo que estoy elaborando Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma Una bruja o... No debería tener ese color Señorita MacDow Toma la pluma de fuper que querías Maravilloso Gracias Esto tardará un poco en estar preparado Vuelve a tu poción Edurus Y ya te aviso cuando esto termine de prepararse La pericia y las pociones son dos cosas que no pueden apresurarse Tengan paciencia y fíjense bien ¡Suscríbete al canal! Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Seguro que el profesor... Espera, eso no debería... ¡Gare! ¡Es cremenso de dragón! ¡Lo ha pasado! Bien hecho, Gare ¿Y ahora qué es, señor Weasley? Perdón, profesor Gryffindor va a perder puntos de nuevo El señor Weasley no ha hecho esto solo Su cómplice también responderá ante mí He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor Me sorprende que haya tenido tiempo El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos Creo que no sé a qué se refiere, profesor Nunca se ganará a mi favor si no asume la responsabilidad por sus actos Tenga en cuenta mi advertencia En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero Diría que es aceptable Confieso mi escepticismo inicial Dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia Me alegro de haber cumplido sus expectativas No es lo habitual Pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes Debería comprender los ingredientes en sí Preste mucha atención en herbología Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio Eso es todo Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día Es impresionante que hayas podido responder a la pregunta del profesor Sharp sobre la poción herbovitalizante ¡Oh! ¡Nuestra nueva incorporación! He oído hablar de ti Gracias, soy Amit, por cierto Un placer, de verdad Y nunca he visto a nadie preparar una poción herbovitalizante tan impecable a la primera ¡Bien hecho! Me alegro de haberlo hecho bien a la primera Lo tuyo será un talento natural para las pociones Algunos alumnos se quedan perplejos con las recetas Ni que estuviesen escritas en Duendigonza Un idioma fascinante, por cierto No viene al caso, en realidad, pero soy hablante autodidacta Por las barbas de Merlin, una buena charla es el enemigo del tiempo libre Debo devolver mi libro por tal hacia las estrellas antes de la clase Hablando de estrellas, estaremos juntos en astronomía ¡Te encantará! La profesora Sa es estricta, pero muy lista ¡Nos vemos! ¡Rebelio! Lo estás pasando bien en la escuela Ojalá el director se jubilase ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! Debería investigarlo Me alegro muchísimo de verte Hola Naty, ¿cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade Bien, pero estaba preocupada por ti, teniendo en cuenta que te persiguen Run Rock, Rookwood y Harlow Ahora estoy bien En el momento no lo hablamos, pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban Quieren algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts De hecho, por eso llegué tarde a la ceremonia de selección Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje ¿Qué diablos? Hay una cosa más Es un poco extraño, la verdad El profesor Fig dice que guardo una rara conexión con cierta magia antigua muy poderosa ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo, aún estoy aprendiendo, pero puedo ver rastros de ella Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera Sé que es mucho que asimilar Sí Y sé que tendré más preguntas Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo Y por eso quería hablar contigo Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca Me habéis inspirado a hacerles frente ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar Bien, Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa Y el que estén trabajando con Ranro, bueno Más motivos para detenerlos Dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood Si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood Podría ser, pero ¿no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella, fue muy educada Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna Y lo entiendo Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer Vale, pero... ¿Cómo...? Voy a observar y a escuchar Descubriré lo que trama Harlow Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo Mientras tanto, recuerda Estoy aquí si me necesitas Gracias, Natty Estate alerta ¡Rebelio! Pero bueno ¿Cómo te atreves a amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? ¡Pero mami! Archie, no tengo tiempo de discutir Te he dicho mil veces que no te alejes de casa Especialmente cuando estoy dentro con tu hermana pequeña Ojalá los hubieras visto, mami Son muy bonitos Jamás... Jamás... Debe de haber pasado por aquí ¡Piensa! No tengo ni idea de a quién creéis que he visto Estoy enfrascada en mi investigación No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa demasiado tu tiempo Mira por dónde El señor Rookwood desea hablar con vos ¿Es... del colegio? No puede ser Ya está bien Dejadla en paz ¡Desmayo! ¡De Dios! Voy a matarte en cuanto baje de aquí ¡Mira lo que has hecho! ¡Protegue! ¡Acción! ¡Acción! Veré cómo se extingue la luz en tus ojos ¡Eh, tú! ¡Levioso! ¡¿Qué te vamos?! ¡Vamos, Reducido! ¡No es un colectivo, animal! ¡Incendio! ¡Busquete rostro! ¡Desmayo! ¡Acción! ¡Protegue! ¡Desmayo! ¡Qué pasa! ¿Ya? ¿Ha dolido esto? ¡Mira acá! ¡Innovio! ¡Será el primero, ¿no? ¿Qué sí? ¡Incendio! ¡Expulso! ¡Mira! 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 ¡Trague! ¡Mira! ¡Mira! ¡Va ganas por lo que has hecho! ¡Acción! ¡No! ¡Qué diablos acaba de pasar! ¡Nunca me habían abordado así! Y menos tan cerca de Hogwarts. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders. Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood. Sus compinches. Parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Es investigadora? Nora Treadwell a tu servicio. Historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. ¿Merlin? ¿El de la leyenda del rey Arturo? ¡El mismo! Merlin estudió en Hogwarts. ¿Lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlin. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Adoraba los puzles y los enigmas. Ya veo por qué te interesa tanto, Merlin. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Tengo la malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. ¡Hala! ¿Has visto? ¡Oh, las enredaderas han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es... ¡Incendio! ¡Por las bolvas de Merlin! Las llamas hunden la pira. ¡Por Merlin! ¡Qué preciosidad! Menudo día. Me cuesta creerlo. ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas. Igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. No dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. Mi suposición es que cada una requiere malva dulce. ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Debo irme, de verdad. Ha sido un placer conocerte. Ten cuidado ahí fuera. Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes. ¡Rebelio! Un retrato en nuestra sala común quiere hablar contigo. Es Eldridge Diggory. Creo que antes era ministro de magia. Hola. ¿Necesitas ayuda? Ah, gracias. Sí. Me llamo Grace Pinch-Smithley, de los Pinch-Smithley de Bath. Tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto. Iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado. Verás, es que tengo que recuperar algo del fondo del lago. ¿Crees que podrías echarme una mano? Bucear por el lago suena a aventura. Cuéntame más. Genial. Justo la respuesta que esperaba. ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años, mi abuelo, que se consideraba un astrónomo de primera, decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino. Nunca regresaron. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? No estamos muy seguros. Solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa. Creemos que se ahogaron. Mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al lago negro. Un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche. Si pudieras zambullirte y recuperarlo, le daría algo de paz a mi padre. Suena peligroso. Sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental. Lo entiendo. Pero te lo agradecería eternamente. Por supuesto, puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio. Te puedes quedar todo lo demás. He comprobado la que se considera la última ubicación de la barca con la topografía del lago, las cartas de profundidad y las mareas. Yo sospecho que está por ahí, a 200 metros del muelle. Sería maravilloso poder recuperar el astrolabio de mi abuelo. Espero que encuentres el astrolabio. Significaría mucho para nuestra familia. Parece que su astrolabio está al noreste del muelle. Debería bucear para verlo. ¡Rebelo! Aquí debe de estar el astrolabio de la familia Pincha-Smidley. Aquí debe de estar el astrolabio de la familia Pincha-Smidley. Le diré a Grace que he encontrado el astrolabio de su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Espero que el chapuzón no fuera demasiado difícil. Hola, Grace. Seguí tus instrucciones y buceé en el Lago Negro. ¡Ah, increíble! ¿Has encontrado el astrolabio? Así es. Espero que tu padre esté contento. Seguro que sí. ¡Qué ganas de ver su cara! Gracias por hacer esto por mí y por mi familia. Harías bien en estar pendiente de otros lugares para zambullirte. Alguien con tu talento seguro que puede encontrar de todo ahí abajo. Gracias otra vez. Espero que sigas zambulléndote. Tienes un talento innato para buscar tesoros.